¿Cómo está? ¿Está hablando? A ver, ¿qué dice? ...de estos resultados, este es sólo el primer paso en busca de la reconstrucción nacional. ¡El paso para volver a una Argentina potencia! Sin embargo, esta euforia acerca de los pasos que podríamos dar en el largo plazo para volver a ser una potencia, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, no hay nada para festejar. Porque estamos en la Argentina del 50-50, del 50-50, 50% de inflación, 50% de pobres, y si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, ¡que tiemble la casta política!